Chile entrena antes de su gran cita contra Argentina en la final de la Copa América. La Roja tiene que reconstruir su defensa. Las críticas llovieron sobre ella tras la semifinal con Perú en la que la ausencia de Gonzalo Jara desequilibró una saga que había jugado de forma regular. Ahora el técnico Jorge Sampaoli solo tiene a Gary Mendel como inamovible para el juego con Argentina, donde la velocidad de Messi y sus compañeros de ataque causan terror tras la paliza 6-1 que propinó a Paraguay en semifinales. Esta generación dorada de futbolistas ha aprendido una forma de juego con la que se ganó el respeto del mundillo. Pero Chile tiene el duro trabajo de dar vuelta a una historia totalmente contraria con Argentina, a la que nunca ha ganado en 23 encuentros de Copa América.